Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo desafío de Lucky Bloss con Schneider. Hola, Schneider. Esto es lo último que vamos a grabar el día de hoy, ya que son las 2 y 40 de la mañana en mi país. Y venimos de grabar otro desafío en el cual Schneider terminó como perdedor indiscutible. Claro, claro, para nada me vino trayendo su pinche mopasquetón. Un extraño giro de los acontecimientos llevó a su muerte y quiere la revancha que la vamos a celebrar hoy. Y estamos al lado de un poblado, el anterior fue ya deshecho y empieza... mira... bueno, aquí empiezas tú. ¿Qué duepo? Escarabajo. ¿No escarabajo? Uy, qué bonito. Tu turno. Toma... no sé lo que podían aparecer. Bueno, interesante. Bueno, ya sabíamos que no lo iba a matar, chicos. ¿Eso está estático? No, no, no. Ese sí. ¡Uuuuuh! Como hombre, como hombre, como hombre, vamos, ven, Snay, ya rompió el mío. Tu turno. Para, para, para. Tengo una... La que falla. ¿Qué haces, Snay? Ven pa' acá. Espera, espera. No, no, no. Sí, hombre. No, no, no. Igual, te acapo. Sí, hombre. Sí, hombre. No, no, muchacho. Sí, hombre. Mira que este te tarjetea. Mira que este te tarjetea desde el aroma del pepino. Ahí viene. Mira que contento que es. Que feliz que es. No, me la... Vale, entonces. Uno. ¿Qué? No, vos, wey. ¿Eh? Yo, yo no toqué el looky, ¿eh? ¿Cómo que ahí fue más? Bueno, anótame uno a mí, Snay. Porque yo también morí. Pero yo no toqué el looky. Bueno, Bob desapareció, ¿no? Ahí está. Al Bob ahí. Sí, bueno, ahí dice. ¿Me cargan mis cosas? ¿Tú dónde estás? Ah, no, que morí acá. Ah, bueno, yo voy con la... ¿Dónde moriste? Ah, vale, ahí estás. Vale, voy yo, ¿eh? Intento. Uno a uno, chicos. Huevos. Your thumb. Vale, voy yo. Uy. ¿Me dejo? Vale, muchacho. Eh, esta van a ser patatas, ya vas a ver. Si llego, ¿no? ¿Por qué? Se me estás complicando. ¿Te cuesta? Su madre. No toma patatas, estás a tomar. Yo recuerdo que había una forma de que eso se sobrevivía, macho. No recuerdo. Vale. Mi turno. Uy. Perritos, ¿no? No, tú. Voy yo. Uy. Vale. Eh, espera que... Quiero ver que te toca, coño. Cabezas. Vale. Vale. Oh, buhito. Vale, vi yo. Oh. ¿Te la tiro o no te la tiro? No, gracias. Dale, Ney. Yo sé que la quiere. Mira, ahí va. No. Uf. De pedo. Como si no conociera los colores. Espera, Ney. Espera, Ney. Que estás yendo muy rápido. Uy. Uy. ¿Ale? ¿Cómo que esto sale? ¿Pueden salir así? Hostia, no. Te invocó el nether. Ve por él. Uy. Encontré el huevo. No. Vaya por el nether. No, 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 no. No, 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 no. Prime. Que asco, mancho. Era demasiado atractivo. Vale. Claro. Voy yo, ¿no? Voy para allá. Vale, tengo comida en ahí. Su puta madre. Esta zona ya no es necesario limpiarla. ¿Ven? Tengo cuatro luquis. Los pones. Uno, dos, tres, cuatro. Mira ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Los chicos vuelan. Vale. Tú. Yo. Bien, escuché. Huevos. Zombie, ship y enderman. Yerthorn. Me son. Vale. Vamos, Zeney. Vamos. ¿Qué te cag... Ah, qué cag... Eh? Eh, 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 eh. Eh, tranquiliza tus mierdas, Zeney. Yo no les hice nada. No, muchachos, que ahora tienes de ejecutarte. No, güey. Voy, voy. O sea, que se mueran perros asquerosos. Dale, 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 dale. ¿Y por qué me persiguen a Minnie? ¿Qué? 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 Primero el lobo. Que lo acaba de recibir un santamonte por el Uquivel ayer. ¿Eh? ¡Hijo puta! ¿Eh? A ver, Zeney. ¡Ojo! Yo me voy alejando porque ahí ya sé que es muerte. ¡Uf! Vale. Tengo que encontrar el lugar. Ahí. La puta que te... ¡Eh, eh, eh, eh! Zeney. Esa no cuenta, ¿eh? No, esa no cuenta. Me cago de trompada del otro cabrón. Ahí, hijo de perra. ¡Uf! Un panluke bill ayer. Peña, tu turno. Dale, tú. Me joder, me joder, me joder, me joder. ¿Qué hijo de... Ah, si este va con la Luke Potion. Es tu turno, Zeney. ¿Y tu turno, Zeney? Yo me joder, vida. Un Luke... ¡Eh! ¿Y la explosión? No, digo, es pequeña. Pas tú. O eso colocando en la letra, ¿no? Vale. Dale. ¿Qué dale? ¿Qué? Ya le di. ¿Cómo que yo le diste? ¿A este? A que le dé a este. Mierda. Mira, 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 mira. Si me das una posibilidad... ...al que le salga malo... ...pierde. ¿Qué te parece? Dale, dale, dale. 50, 50. Listo. Si me sale... Si me sale malo, pierdo. Si me sale bueno, gano. ¿Qué te parece? No, pero te tienes que meter adentro. Me meto adentro. Te tiras tú, no tiras nada. Con dos cojones, mira. ¿Sí? Dale, 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 dale. Hijo puta. Toma por golo. ¡Cabra! ¡Oh! ¡Qué tío, pero! ¡Qué joputa! Bueno, chicos, y así está... Cuatro. El nuevo desafío. Ahora queda el desempate. Que lo grabaremos otro día... ...si llegamos a... ...20 likes. Bien, está bien. Eso, lo dejo. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este... ...capitulín. Ahora en Nether le toca hacer la explosión... ...para eliminar toda esta porquería. Y nos vemos... ...en la... ...siguiente partidita. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Bueno, y todo lo que nos quedamos... ...para la basura. ¿Mm? Estoy grabando, eh. Todo lo... ...todo lo que nos... ...todo lo que nos... ...todo lo que nos...